El 22 de enero fue anunciado en el sitio web del Instituto de Cardiología de Montreal que la colchicina podría ser útil para el tratamiento de la COVID-19, principalmente cuando se la administra de manera precoz, podría disminuir el riesgo de hospitalizaciones y otras complicaciones. Hola a todos, yo soy el Dr. Veller y les quiero hablar sobre el estudio ColCorona. Es un estudio publicado en forma de preprint por ahora y que está disponible públicamente. Toda la bibliografía y la información se las dejo en la descripción de este vídeo. El vídeo tiene fines exclusivamente educativos y va dirigido principalmente para los profesionales o estudiantes del área de la salud. Como generalidades, el estudio ColCorona, colchicina, coronavirus SARS-CoV-2 es un estudio doble ciego, randomizado, placebo controlado, multicéntrico, que se llevó a cabo en varios países, Canadá, Estados Unidos, países de Europa, América Latina, países de Sudáfrica, en donde se randomizó a 4488 pacientes. Se los randomizó o se los aleatorizó uno a uno. O sea que a la mitad se le dio colchicina y a la mitad se le dio placebo. Entre paréntesis, inicialmente el estudio iba a tener 6.000 pacientes. Ahora, se detuvo de manera precoz con el 75% de la muestra debido a problemas logísticos y porque estamos en tiempo de pandemia, los investigadores querían hacer públicos los resultados de este estudio más rápidamente. Al grupo colchicina se le administró 0,5 miligramos dos veces por día por 3 días y después 0,5 miligramos una vez por día por 27 días. O sea, se hizo un seguimiento de 30 días y al otro grupo se le dio un placebo en dosis similares. De manera didáctica podemos decir que en este estudio ellos se plantearon la siguiente pregunta. La colchicina cuando es administrada de manera precoz en el paciente con COVID-19, ¿es posible que reduzca las hospitalizaciones, la necesidad de ventilación mecánica y las muertes cuando se le administra a pacientes que están en casa? O sea, aquellos que no están internados. Para ello, para responder a ello, fue formulado los siguientes endpoints que serían los resultados finales o la información final que iba a tratar de responder a esta pregunta. El endpoint primario, fíjense que es el compuesto de muerte u hospitalizaciones y guárdense esta palabra, por eso se las puse en rojo. El endpoint primario aquí combina los datos de muerte u hospitalizaciones en un solo endpoint. Los endpoints secundarios es la ocurrencia de muerte, hospitalización o ventilación mecánica. Los pacientes elegidos tenían que tener 40 años o más COVID-19 confirmado por PCR o tenían que tener un diagnóstico clínico epidemiológico de COVID-19. Por ejemplo, un paciente que tenía síntomas compatibles y tuvo contacto con una persona COVID-19 confirmado. Además, los pacientes no tenían que tener necesidad de internación inmediata y tenían que tener algún factor de alto riesgo para evolucionar de manera desfavorable. Esos factores de riesgo que ellos consideraron son los siguientes diabetes, hipertensión no controlada, enfermedad cardíaca como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar como por ejemplo asma, EPOC, 70 años o más. También consideraron la presencia de disnea en el momento de la entrevista como factor de alto riesgo. Fiebre de 38,5 o más en las últimas 48 horas también fue considerado y la presencia de algunas alteraciones laboratoriales como por ejemplo visitopenia, pancitopenia o la combinación de un alto recuento de neutrófilos con un bajo recuento de linfocitos. Si me pierdo algún detalle, fíjense en el estudio que se los dejo en la descripción. Hay que aclarar entonces, sabiendo de estos pacientes elegidos, que el estudio no fue diseñado para el paciente que tiene 18 años y no tiene factores de riesgo. No, fue diseñado para el paciente con mayor posibilidad de evolucionar de manera desfavorable. Se excluyó, o sea, no se admitió los pacientes por ejemplo internados o con necesidad inmediata de internar o con enfermedad inflamatoria intestinal, diarreas crónicas, enfermedades de mala absorción, ya que la colchicina da bastante diarrea, entonces se excluyó a estos pacientes. La colchicina se excreta 10 a 20 por ciento en el riñón, entonces los pacientes con insuficiencia renal tienen riesgo de acumular esta droga y intoxicarse. Entonces ellos excluyeron del estudio los pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 30. También los pacientes que tienen enfermedad hepática severa, cirrosis, hepatitis activa, por ejemplo. Las pacientes embarazadas o con deseo de embarazarse en los próximos días, semanas. Los pacientes con quimioterapia actual o los pacientes con uso crónico de colchicina por algún otro motivo y también los alérgicos a la colchicina obviamente. Y la conclusión de los investigadores es que la colchicina cuando se administra a pacientes con COVID-19 que no están hospitalizados reduce el endpoint compuesto de muerte u hospitalizaciones. Fíjense, la conclusión es que reduce el endpoint compuesto y guardense esta palabra. Le voy a hacer un breve paréntesis. Este tipo de endpoint compuesto combina datos, combina resultados, los agrupa y los informa como si fuera uno solo. Fíjense que en este caso está compuesto de muerte u hospitalizaciones. Este tipo de endpoint es útil en aquellos estudios para aumentar digamos el valor del resultado, para digamos aumentar la diferencia con el placebo y se los utiliza por ejemplo cuando la muestra de pacientes que se quería alcanzar no es suficiente o digamos se quería alcanzar un mayor número y no se alcanzó por algún motivo o se requiere menos tiempo para para entregar los resultados como en este caso o por muchas otras razones. Ahora esto pueden ser interpretado de varias formas y acá tenemos que tener cuidado sobre todo cuando se cuando en épocas de pandemia donde se publica de manera masiva de manera pública estos datos y la gente puede interpretar estas cosas leyendo solamente los títulos. Fíjense que este endpoint está compuesto de dos variables hospitalizaciones y muertes. Entonces esto se podría interpretar de manera equivocada que disminuye tanto las muertes como las hospitalizaciones. Ahora en un endpoint que está compuesto por varios resultados, por varios datos, el resultado final podría haberse afectado solamente por una de las variables. Por ejemplo acá hospitalizaciones, siendo que la otra variable podría no haber contribuido para el resultado final o incluso contribuido de manera negativa. Ahora cuando se combinan los datos el resultado final en un valor puede confundirnos. Vamos a ver ahora rápidamente la parte de fisiopatología, ¿Por qué podría ayudar en la infección por SARS-CoV-2? La colchicina es un medicamento antiinflamatorio potente que está aprobado por la FDA para la prevención y el tratamiento de la gota, para el tratamiento de la fiebre mediterránea familiar y se la utiliza de manera off-label para el tratamiento por ejemplo de otros cuadros de artritis como la pseudogota, la artritis psoriasica, se la utiliza para tratar la enfermedad de Besset, para tratar por ejemplo algunos casos de pericarditis, etcétera. Ahora fíjense cuando nosotros tenemos una infección por el virus SARS-CoV-2, las células que son los neumocitos tipo 2 acá del epitelio pulmonar, fíjense van a estar infectadas acá. Automáticamente en respuesta a la infección viral ellos comienzan a expresar en su membrana, acá les puse en rojo, unas moléculas que son patrones moleculares asociados a los patógenos. Esos patrones moleculares van a ser reconocidos por esta célula que está acá, que es el macrófago. Los macrófagos van a reconocer a estos patrones y se va a activar, acá les pongo, se va a activar el inflamosoma, esta estructura que está dentro de los neutrófilos, de los macrófagos acá. El inflamosoma es un complejo formado por varias proteínas que cuando se activa produce la liberación y la expresión de varias citoquinas. De esta forma el macrófago va a activar a las células endoteliales y también va a activar y va a estimular la llegada de neutrófilos. El primer paso de cualquier inflamación o uno de los primeros pasos de cualquier inflamación es la interacción entre los neutrófilos y las células endoteliales. Los neutrófilos tienen que movilizarse del lugar en donde ellos se encuentran y tienen que pasar de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, hacia donde están acá, digamos, el tejido infectado, las células infectadas por el virus. En este caso, por ejemplo, el epitelio del pulmón. Para eso los neutrófilos tienen que adherirse a las células endoteliales, tienen que movilizarse a través de ellas y tienen que pasar por el medio de ellas, digamos, entre estas células. Para eso se tienen que deformar como les puse acá, para llegar a hacer los tejidos. De esa manera, los neutrófilos van a poder destruir destruir a la célula infectada o contribuir, digamos, a la inflamación y destruir a la célula infectada. Durante la inflamación, los neutrófilos que están activados van a liberar algunas sustancias, como por ejemplo la alfa-defensina y las elastasas, las cuales van a contribuir con este proceso inflamatorio para tratar de eliminar al virus y cumplir otras funciones en esta respuesta inflamatoria. Ahora, cuando la respuesta inflamatoria es controlada, se elimina el patógeno, se elimina el microorganismo y la inflamación se detiene y en nuestro organismo vuelve a la normalidad, vuelve al estado de equilibrio, de homeostasis. Ahora, en estados de hiperinflamación, de hiperactivación de los macrófagos, con hiperactivación del endotelio y de los neutrófilos, el exceso de inflamación puede dañar a los tejidos. Inicialmente es el pulmón el que es dañado, causando cuadros de neumonía muy grave, distrés respiratorio, necesidad de ventilación mecánica, etc. Pero en casos más graves aún y cuando digamos la respuesta inflamatoria se generaliza, se crea un cuadro que ustedes ya conocen, que es la tormenta de citoquinas, en donde el daño no es solamente el pulmón, el daño es a nivel multiorgánico, se daña el corazón, se daña el riñón, se daña el sistema nervioso central, etc. En exceso, estas sustancias, elastasas, alfadefensinas, en modelos experimentales mostraron aumentar el riesgo de formación de trombos. Entonces la hiperinflamación puede generar la formación de trombos, también mediado por los neutrófilos, además del daño del endotelio. Ambas situaciones contribuyen para la generación de trombos. Otra cosa que ocurre, en situaciones de mucha inflamación, los neutrófilos comienzan a agregarse entre ellos. Vamos a hacer de cuenta que acá hay neutrófilos, ellos están agregándose. Un fenómeno que se llama leucoagregación, se comienzan a unir entre ellos y esto también puede generar la obstrucción de los vasos sanguíneos más pequeños, contribuyendo al daño isquémico. Los neutrófilos también se agregan con las plaquetas para formar trombos y ocluir los vasos sanguíneos en estado de mucha inflamación. Este es el famoso fenómeno de inflamación y trombosis o inflamotrombosis que se produce en sepsis graves o estados hiperinflamatorios como es el caso de la COVID-19 grave. ¿Dónde entra la colchicina? Bueno, la colchicina se lo pongo acá. El blanco principal de este medicamento son los neutrófilos. Ella actúa a nivel de los microtúbulos que están acá. En azul se los dibujé. Los microtúbulos son proteínas que se ensamblan entre sí y forman parte del citoesqueleto. Le dan la forma en neutrófilo, pero tiene muchas otras funciones que ya se las voy a decir. Entonces, vamos a hacer de cuenta que la colchicina se une, acá les pongo en rojo, se une a la subunidad beta de los microtúbulos y evita que ellos se elonguen. Vamos a hacer de cuenta acá en este, por ejemplo. En este, en este. Evita que ellos se elonguen. Cambia, digamos, la forma de los microtúbulos y los hace frágiles y evita que ellos se terminen de formar. De esa forma, el neutrófilo va a, no va a tener su forma original. Va a cambiar la forma. No se va a poder deformar para atravesar los vasos sanguíneos. No se va a poder mover porque los microtúbulos son importantes para la motilidad de los neutrófilos, para el transporte de ellos hacia los tejidos. Además, los microtúbulos también son importantes para el transporte y la liberación de estas sustancias alfa de fencina en las tazas. La colchicina también impide la producción de superóxido, o sea, de radicales libres por parte de los neutrófilos. Básicamente controla la inflamación mediada por los neutrófilos. Este medicamento también actúa sobre los macrófagos. Inhibe al inflamosoma. Recuerden, el inflamosoma es esta estructura compleja formada por varias proteínas que cuando se activa favorece la liberación de varias interleuquinas. Por ejemplo, interleuquina 1 beta o interleuquina 18, las cuales van a terminar en una cascada inflamatoria. Va a ser o va a ser que aumente la expresión, por ejemplo, de interleuquina 6. Todas ellas relacionadas a la tormenta de citoquinas. Entonces, la colchicina también controla la inflamación mediada por los macrófagos. Impide la hiperinflamación de los neutrófilos y de los macrófagos, básicamente. En los macrófagos, la colchicina también disminuye la producción de factor de necrosis tumoral alfa, que contribuye para la hiperinflamación y hiperactivación de los macrófagos. En modelos experimentales también se cree, y esto es solamente una hipótesis, que la colchicina tiene algunos mecanismos antivirales directos. Los microtúbulos, en algunas células, son importantes para el transporte durante la entrada de los virus y para que las partículas virales se ensamblen. Entonces, la colchicina también podría inhibir la replicación viral, pero esto es solamente una hipótesis. En resumen, la colchicina controlaría la respuesta inflamatoria, que llevándolo a la práctica podría evitar la evolución de la fase 1 hacia la fase 2 y hasta la fase 3, cuando se la administra de manera precoz. Ahora, vamos a ver a continuación el análisis, vamos a hacer un análisis básico de los datos ofrecidos por este preprint y vamos a ver si coincidimos o no con la conclusión de los investigadores. Y antes del análisis básico, les quiero recordar que el análisis final va a ser hecho por especialistas en el área antes de la publicación en una revista de alto impacto. Esto es solamente un preprint. Los endpoints utilizados para este estudio son el primario y los secundarios. El primario, recuerden que estaba formado por el compuesto o la combinación de muerte u hospitalizaciones. Se agrupan, se juntan estos datos y se los expresa como un valor único. Y los secundarios es la ocurrencia de muerte o hospitalizaciones o ventilación mecánica y se los analiza de manera separada uno de otro. Se hicieron dos tipos de análisis. El primer análisis en toda la población, en 4488 pacientes estudiados. Que recuerden, estaban formados por pacientes con PCR positivo y pacientes con diagnóstico clínico epidemiológico. Cuando se analizó tanto el endpoint primario como secundario en toda la población estudiada, no hubo diferencia. No hubo diferencia entre colchicina y placebo, no hubo diferencia estadísticamente significativa o en palabra más simple, la colchicina no tuvo beneficio. Pero ¿qué se hizo después? Se extrajo los pacientes que no tenían confirmación por PCR y también se hizo el mismo análisis. O sea, se excluyó todos los pacientes que tenían solamente diagnóstico clínico epidemiológico y se analizó solamente los pacientes que tenían confirmación por PCR. De esta manera, de estos 4.448, se extrajo más o menos 329 pacientes que no tenían confirmación por PCR. Y se realizó el siguiente análisis. Fíjense, en la población con PCR repositivo, cuando analizamos el endpoint compuesto de muerte u hospitalizaciones, vemos que con la colchicina 96 pacientes tuvieron este endpoint y en los pacientes que utilizaron placebo 126. Esto corresponde a un porcentaje de 4,6 en el grupo colchicina y 6% en el grupo placebo. O sea, hubo una disminución del endpoint compuesto en los pacientes que tomaron colchicina. Y esta diferencia, acá, y esta diferencia fue estadísticamente significativa cuando nosotros analizamos el intervalo de confianza. Fíjense, comienza en 0.55 y termina en 0.99. Podemos decir que es estadísticamente significativo. Ahora, como les dije anteriormente, este es un endpoint compuesto. Vamos a ver si realmente se trata de la disminución tanto de muerte como de hospitalizaciones o cómo se puede interpretar. Nosotros necesitamos analizar los datos por separado. No podemos afirmar que baja, digamos que disminuye ambas variables de esta forma. Yo no creo que solamente de esta forma pase por los referidos o por los árbitros que, digamos, van a analizar este preprint. Cuando se analiza de manera separada muerte, hospitalizaciones y también ventilación mecánica acá, vemos lo siguiente. En el grupo que usó colchicina hubo 5 muertes y en el grupo que usó placebo hubo 9 muertes. Fíjense, les quiero hablar de otros números para que se den una idea de la dimensión del tamaño de la muestra. El grupo colchicina, 2.075 pacientes, solamente 5 muertes. Y en el grupo placebo, de 2.084 pacientes, solamente 9 muertes. ¿Qué les hace pensar esto? A mí me hace pensar que es una muestra muy pequeña, que ocurrieron pocos eventos. Fíjense, si sumamos los dos, 9 en el grupo placebo más 5 en la colchicina, 14 muertes. Es un número muy poco. Yo, por lo menos yo, con mi conocimiento no puedo sacar conclusiones. Voy a tener que aguardar el análisis de los especialistas acá. Yo no puedo afirmar que disminuyen las muertes. Ahora, cuando nosotros analizamos acá los intervalos de confianza, vemos que estos resultados acá no son estadísticamente significativos. No podemos decir, tras un análisis básico, que la colchicina disminuye las muertes. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza acá comienza en un número decimal, 0.19, y se extiende hasta por arriba del 1, 1.66 o 1.66. O sea, cuando comienza en un número decimal y se extiende hacia 1 o más en estadística, no podemos afirmar que sea estadísticamente significativo. Se puede decir que acá no hubo beneficios en términos de mortalidad. Con respecto a las hospitalizaciones, de 2.075 pacientes en el grupo colchicina, hubo 93 hospitalizaciones. Y de 2.084 en el grupo placebo, hubo 123 hospitalizaciones. Las hospitalizaciones fueron menores en el grupo que usó colchicina, y esto fue estadísticamente significativo. Pero fíjense acá, el intervalo de confianza va de 0.55 a 0.99, bien ahí cerquita del número 1. Entonces también tenemos que tener un poco de cuidado cómo esto va a ser interpretado por los especialistas en el análisis. Lo que podemos decir básicamente acá es que fue estadísticamente significativo. Se puede decir, mirando de manera básica esta tabla, que la colchicina disminuyó las hospitalizaciones. Y con respecto a la ventilación mecánica, en el grupo colchicina hubo 10 pacientes que necesitaron de ventilación mecánica. Y en el grupo placebo, 20 pacientes. 0.5% en el grupo colchicina y 1% en el grupo placebo. De nuevo, una muestra muy pequeña, ¿sí? Y esto si vemos el intervalo de confianza, no es estadísticamente significativo por el mismo motivo que les expliqué anteriormente. Comienza en 0.23 y termina en 1.07. Pasa la línea del 1. Entonces no podemos afirmar, por lo menos de manera básica, que disminuye la necesidad de ventilación mecánica. Mirando esta tabla, lo único que podríamos afirmar es que disminuye la necesidad de hospitalizaciones. Lo cual, si esto se confirma tras el análisis por los especialistas, tendría un impacto muy importante ya que estamos en una crisis de hospitalizaciones y en una crisis, en una pandemia. Ahora, vamos a ver a continuación rápidamente los datos con relación a la seguridad, los efectos adversos y el resumen final de este estudio. Estos son los datos de seguridad publicados por el estudio. La diarrea fue mayor en el grupo que utilizó colchicina. Fíjense, 13% contra 7% en el placebo. Nosotros sabemos que la colchicina causa bastante diarrea. Era uno de los efectos adversos más comunes. Entonces tenemos que tener cuidado. La COVID-19 da diarrea. Tenemos que tener cuidado en los pacientes más debilitados, más ancianos. La neumonía fue menor en el grupo colchicina. Tanto la neumonía viral como la bacteriana. No hubo un aumento de casos de neumonía bacteriana, dice el estudio. Fíjense, la neumonía ocurrió en 2,9% en el grupo colchicina y en 4,1% en el grupo placebo. Ahora, fíjense este dato. Trombombolismo de pulmón ocurrió con más frecuencia en el grupo colchicina. Ocurrió en 0,05% y en el grupo placebo ocurrió en 0,1%. El número de esto sería acá. Ocurrió en 11 pacientes en el grupo colchicina y en 2 pacientes en el grupo placebo. No se puede afirmar que fue la colchicina. Según los investigadores puede ser resultado de la coincidencia. Ahora tenemos que estar alertas a esto. Recuerden que todo lo explicado durante la fisiopatología y los modelos experimentales no siempre puede ser aplicado al cuerpo humano. Muchas veces el laboratorio es una cosa y el cuerpo humano es muy diferente. Además de esto, nosotros ya conocemos a la colchicina hace mucho tiempo, los que hacemos medicina interna. Sabemos que tiene muchas interacciones farmacológicas. O sea, hay que tener cuidado cuando se utilizan otras medicaciones, como por ejemplo medicamentos para el corazón, como antirrítmicos, la miodarona, o medicamentos para la presión arterial, como por ejemplo el verapamil, el deltiacem, que también se utiliza para el control de algunas arritmias, o medicamentos, por ejemplo, inmunosupresores que se utilizan en pacientes transplantados, ciclosporina, tacrolimus, antivirales como el ritonavir, antifúngicos como el ketoconazol, antibióticos como algunos macrólidos, la claritromicina. Estos fármacos se metabolizan también en hígado, que es el lugar donde también se metaboliza la colchicina. Entonces su interacción podría provocar aumento de los niveles de colchicina en nuestro organismo y generar efectos tóxicos. La intoxicación por colchicina puede generar efectos muy graves, toxicidad muy grave, incluso la muerte. Entonces cuidado, si vos no sos profesional de la salud, no te automediques con esto. Cuando nos intoxicamos con colchicina, podemos tener cuadros de anemia muy grave, neutropenia muy grave, o sea, hay un cuadro de supresión de la producción de células por la médula ósea, diarreas y vómitos muy importantes. Esto puede ser muy peligroso. Vamos a recordar también que 10 a 20% del medicamento se elimina por el riñón, entonces debemos tener cuidado en los pacientes con insuficiencia renal. Y también vamos a tener en cuenta que este estudio fue diseñado para tratar pacientes con factores de riesgo para evolucionar con COVID-19 grave. No fue hecho para aquel paciente de 18 años sin comorbilidades. Esto es muy importante. Por último, si sos médico o estudiante de la salud, vamos a recordar que nuestras conductas tienen que ser vaciadas en estudios adecuadamente hechos y analizados y publicados en revistas científicas. Nuestras conductas no pueden basarse en, digamos, en reportes de prensa o en análisis preliminares sin analizar correctamente los datos. Espero que el video te haya gustado. Espero que te haya aclarado alguna de las dudas. Cuando haya una publicación oficial en una revista científica, este video va a ser actualizado. Déjame tu comentario y tu experiencia. Compartí este material en tus redes sociales y nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.